Trin, 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 trinitrón Y a mí me llaman el otón Porque siempre muy callado Llevarme a poquito a poco Que soy un loco de cuidad Y hasta el reloj De la audiencia Y hasta el reloj De la audiencia La cuerda se rompió Cuando escuché La sentencia Y a la cárcel Me mandó Cuando Si no es verdad Lo que yo digo Si no es verdad Que Dios me mande De la muerte Si no es verdad De la muerte No es verdad Que Dios me mande No es verdad Que Dios me mande Gracias.